Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bueno, me encuentro en turno de noche y me puse a pensar cómo podría hacerlo para crear nuevas cosas, para hacer ASMR. ASMR. Entonces dije, voy a caminar y voy a pensar, 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 pensar qué podría hacer para provocar nuevamente ASMR. Bueno, ahí mejor no pulsamos porque puede causar problemas. Seguimos comiendo. Bueno, lo que suena es el buzo térmico que tengo puesto ahí. Bueno, eso es lo que suena. Bueno, estamos avanzando y pensando en qué podríamos hacer para obtener más ASMR. Pero vamos a irnos por acá. Venga. Veamos. Por acá. Veamos. Veamos. A ver. Veamos un cambio de mano, puede ser. Creo que sí. Esto, de ahí. Estoy en las escaleras. Relájate, 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 ¿qué tenemos acá, veamos? Relájate, relájate, seguimos por acá, escape, 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 escape Es Es K B E B A C C E Veamos algo más fácil Ok, vamos a pasar por acá, ok, eso, vamos acá, y vamos a otra parte, vamos a ir allá, en todo caso, este video, mientras lo voy haciendo, espero que vaya provocando un poquito de ASMR, porque estoy en trick y camino, y te muestro un poco de esto, voy pensando también como lo puedo hacer para hacer más videos diferentes, ok. y que provoquen ASMR, es este, relájate. Relájate, bueno mis manos es obvio que quedaron un poco sucias, normal, completamente normal. Relájate, 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 eso. Relájate, relájate, relájate. Cuando yo veo esto, en otros aves se me rista, me relaja mucho. Relájate, relájate, relájate. 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 ¡Gracias!